A ver, si Rayados no hubiese tenido el partido a mitad de semana, le mete tres a Tigres, pero le mete tres goles a Tigres, si no hubiese tenido el partido a mitad de semana con verte, 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 dominante, pero tienen el partido, van a viajar a Luca, por culpa del Urquidi, que nada más al Monterrey le pasa eso. En ninguna parte del mundo, Víctor, en ningún clásico, ni en Argentina, Boca River, ni Real Madrid, Barcelona, ni la Inter, ponen a un partido a mitad de semana ligero para perjudicar a los rayados, si Monterrey gana el clásico, va a ser una hazaña, usted en casa, atención, si Monterrey saca el triunfo ante Tigres, será una hazaña, y sin el fenómeno. ¿A quién quieres engañar? ¿De qué estás hablando? Con eso me estás poniendo, tendiendo esa cama, de que siga la hazaña, evoluciona, Víctor, espero más de ti, no me des respuestas bananeras, como que tendiendo la camita, ¿qué es eso, por favor? Te escucho, te escucho. No, dime más cosas, dime futbolísticamente. A ti, a ti, a que está bonita ahí en la cabina de RG, también ahí, no, no, va a ser un Monterrey, sean llorones, hombre. No, porque Diego Medina y un servidor, somos los que conocemos la interna de rayados, sabemos y tenemos el conocimiento de lo que pasa con el Monterrey. No, 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 no.